¿Este qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás hijo? Pues, no, yo no importo. Oye, mis mascotas. Ahí están, ahí están, nomás que ahorita mañana voy a ir primero contigo porque creo que tienes audiencia, ¿no? Ay, no, yo ya... Mira, mis tres opciones son estas. Ajá. Escúchala. Sí. Pero no, no sientas gacho. Ajá. Hay de tres opas, o me matan, o me suicido, o muero aquí de viejo, pero es lo único que hay para mí, ¿va? Ay, hijo. Es, es lo que hay. Ajá. O sea, no, lo acepto, o sea, fue lo que le dije, fue lo que le dije al detective cuando me entregué, le dije, mira, yo nomás quería que mis mascotas estuviesen bien, si mis mascotas están chidas, bueno, y a mí, que sea lo que sea. O sea, pero tenía la duda de que fue de, como ya no te he visto, no sé si te enseñaron la grabación y todo, o sea, todo lo que dije, pues sí es neta. O sea, no, ¿para qué te miento? O sea, ¿para qué te choreo? O sea, sí, yo maté a papá, yo maté a la hermana de tu novio, pero... O sea, yo también lo entiendo si, pues, no me quieren ver, no, o sea, sí lo entiendo. Digo, si me la estoy pasando gacho, pero pues, o sea, es lo que es. No, pues también soy un asesino tampoco, es como para que me la esté pasando chido, ¿no? Pero, o sea, si te llegas a enterar que ya me pasó, tú tranquila, tú me entierres, ya que sea de mí lo que sea, pero ustedes, tú no, tú chida, tú. Y aparte ya no quería que les, ya ves que me contaste, es que los fueron a levantar para buscarme y todo. Yo no quería que tuvieran broncas por mí, y menos tú, ¿no? Entonces, era eso, nomás quería saber que, pues, si ya estás bien, si ya no los acosan, si ya no nada. No, ya nada, yo ahorita ya me dio todo el apoyo, tengo el apoyo de la Proco, tengo el apoyo de las fiscalías, no tengo... Ahorita nada, ya nomás platiqué con la de los perros y ya nomás voy a ir a verlos para que ya... ¿Quién es la de los perros? Pues ahorita, este, voy a ir a buscarlos. ¿Mandale? Mis perros, ¿quién los tiene? Ahorita me dijeron que tienen alboronda hasta allá, no me acuerdo en qué, este, ¿cómo le dicen? Onde cuidan perros, pues. ¿Pero está lejos? No, no, no sé, porque voy a ir, pero mañana voy contigo y el médico le voy, ya tomo también, ya me los enseñaron también los perros. ¿Te marcó la abogada que me tocó? No, mañana voy a ir a conocerla, por eso quiero ir a mañana, te entrando, porque dice que a las diez y media va a ser tu audiencia, entonces quiero ir con ella para presentarme y para ver qué vamos a platicar, qué me va a decir, porque también para ver cómo van a ser, quiero tramitar las visitas, para irte a ver tus cosas, ¿qué te voy a decir? No, no, no quiero que me hagas así, no manches. ¿Pero no estás golpeado o nada? ¿Golpeado? No, y si me golpean, no te preocupes, no pasa nada. Si te llegan a decir que se suicidó en la celda, no pasa nada. Si te llegan a decir que lo descuartizaron, no pasa nada. No, hijo, no me lo digas así. Tú sigue con tu vida. Mira, es lo que puede pasar aquí. Es lo que me puede pasar aquí. Y lo acepto. ¿Estás en una celda a estar con todo o estás solo? Ahorita por el proceso estoy solo, pero pues es tarde que temprano que me van a mandar donde están todos, y ahí sí voy a saber lo que es bueno. Pero no importa, no, tú no te preocupes, tú sigue con tu vida. O sea, lo acepto, o sea, pues, o sea, tampoco te voy a decir que me arrepiento, nadie me va a quitar lo que hice ni a golpes, entonces, este, no, tú relaxes, ya, aliviana. Sí, no, yo quiero verte mañana, de todos modos voy a ir a ver si puedes. Oye, tenía una duda, digo, no, no sé cómo está aquí, pero no me podrías traer cosas de higiene personal, ya, ya, si no te dejan pasarlas, pues, ya. Sí, ¿cómo qué te llevo? A ver, dime. De papel de baño, jabón, shampoo, cepillo de dientes, gel, que en las audiencias me veo de la porquería, cremas, ese tipo de cosas. Ah, todo, todo, si quieres lo compro mañana temprano y ya te lo llevo porque voy a ir. Ya, si ya te dejan pasarlo, ya no sé, pero ropa, porque... ¿Ropa qué te llevo de ropa? No, panza azul, chamarra azul que no tenga cuerdas, y no sé si me puedes comprar unos tenis que no tengan agujeta. A ver, tenis, tenis, tenis sin agujeta, este, panz, pan que no tenga, este, la agujeta arriba y en la sudadera, ¿no? Voy, 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 este, chamarra sin agujetas, playera, unos calzones. O sudaderas. Un par de todo, es lo único que en esto no, mi existencia no necesita más, un par de todo. Bueno, entonces, este, no, 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 no quiero que venga a verme seguido, o sea, ya, mira, me la van a dejar caer bonita. Ahorita nada más me están, este, sentenciando por lo de Jessica, pues, ya me están investigando las cinco anteriores, entonces, no, eh, no, ya, de aquí ya no salgo, en ataúd nada más. Entonces, entonces, tú tranquilo, tú tranquilo. No, 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 yo estoy relajado, ya te dije que yo acepto lo que sea que me pase, ¿no? Entonces, este, pues, bueno, este, fue, fue, fue mi única llamada que tenía, ya la quemé, este, qué bueno que estás bien. Y pues, a ver si ya te puedo ver mañana, ¿no? Sí, mañana, primero, ya estoy llegando muy temprano, te digo, porque va a ser a las diez y media, este, investigué, me voy de aquí a las ocho, voy, voy a ir a ver, voy a ir con mi abogado, para checar todos los detalles y checar todo lo que tengo que hacer ahí, para que yo esté pendiente, porque no sé nada, como nunca he pisado, quiero saber cómo. Ya me tengo que, este, te cuida. Hijo, te quiero mucho, yo también te quiero mucho, mucho. Ya, a mí me haces, tú me haces sentir más, o sea, tú dimes que me quieres. Yo siempre te he querido, hijo, y te voy a querer siempre, y lo he dicho, a mí me importa lo que haya pasado, yo siempre te voy a querer, eres mi hijo, y te voy a querer siempre, siempre, escúchalo, siempre. Este, pues, Álvaro, este, pues, te dejo, ¿va? Papacito, yo tomo mañana, ya, primeramente, ya, ya te caigo, ¿va? Te cuidas, bye. Sí, ahora después, cuídate. Gracias.